Señal Internacional En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informa que el número de casos de viruela del mono aumentó a 780, de los cuales el 88% están diagnosticados en Europa. El organismo de salud señaló que los laboratorios han confirmado este patógeno en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas de África Central y Occidental, siendo Reino Unido el país con más contagios, seguido de España, Portugal, Canadá y Alemania. Ante el aumento de los casos confirmados que se han triplicado en una semana, la Organización Mundial de la Salud mantiene el riesgo global de este brote en nivel moderado, al tratarse de la primera vez que se registra transmisión en países no endémicos. Y miren, se registraron este fin de semana dos tiroteos en Estados Unidos, uno en Filadelfia y otro en Tennessee, que dejaron un saldo de cinco muertos. Nuevos tiroteos en Estados Unidos. Al menos cinco personas murieron en la noche del sábado al domingo en nuevos episodios que se suman a una ola de violencia armada en el país. En Filadelfia, al noreste, desconocidos abrieron fuego contra una multitud y mataron a tres personas. Un agente disparó contra uno de los tiradores que soltó su arma y huyó. La policía encontró en el lugar dos armas semiautomáticas y un cargador de alta capacidad. Poco antes de la medianoche, la policía estaba patrullando en South Street. Escucharon numerosos disparos que venían de la cuadra 200. Ya había policías en el lugar y observaron a varios atacantes disparando a la gente. En tanto, en un tiroteo en Chattanooga, en el estado sureño de Tennessee, dos personas murieron baleadas el domingo temprano. Una tercera sucumbió al chocar el vehículo en que escapaba del lugar, según la policía local. En este momento creemos que se trata de un incidente aislado específico. No creemos que exista una amenaza a la seguridad pública relacionada con el incidente de esta mañana. Desde el tiroteo en una escuela de Ubalde, Texas, el 24 de mayo, que dejó 21 muertos, se registraron más de dos docenas de ataques con múltiples víctimas en Estados Unidos, según el centro Gun Violence Archive. El presidente Joe Biden pidió al Congreso restringir la venta a particulares de fusiles de asalto y recriminó a los republicanos que rechazan cualquier regulación sobre la posesión de armas, un derecho consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Nos vamos ahora hasta África porque un ataque a una iglesia en Nigeria dejó al menos medio centenar de personas muertas. Un atentado en una iglesia de Owo en Nigeria habría dejado medio centenar de muertos, muchos de ellos niños. Las autoridades del país no han dado un número exacto. Hombres armados abrieron fuego y detonaron explosivos mientras los asistentes celebraban el Domingo de Pentecostes. El Papa Francisco ha lamentado esta matanza de decenas de creyentes. También secuestraron al cura. Nadie ha reivindicado la autoría, pero Nigeria se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia de bandas armadas. Hace una semana el superior de la Iglesia Metodista de Nigeria fue secuestrado junto a otros dos clérigos. Fueron liberados tras el pago de un rescate. El gobierno del país está siendo criticado por su gestión respecto a la falta de seguridad. Y nos vamos ahora hasta Rusia porque el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, anuló su visita a Serbia después de que varios de sus países cerraran su espacio aéreo al avión oficial ruso. Inconcebible. Así calificó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, la decisión de tres países europeos, Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro, de cerrar su espacio aéreo al avión en el que viajaba. Ha sucedido lo impensable y entiendo el interés que muestran en nuestra evaluación de estas acciones escandalosas. Esto fue una privación de un Estado soberano del derecho a llevar a cabo política exterior. Lavrov tenía previsto viajar a Belgrado para reunirse con responsables de Serbia, uno de los pocos países europeos que se mantienen cercanos a Rusia, tras el inicio de la ofensiva militar en Ucrania en febrero. Pero según el gobierno ruso, los países alrededor de Serbia cerraron el canal de comunicación al rechazar la autorización de sobrevuelo del avión del ministro. El Kremlin denunció la decisión como un acto hostil, que puede provocar algunos problemas, pero advirtió que no impedirá que la diplomacia rusa siga haciendo su trabajo. Y en otra información, un total de ocho misiles fueron lanzados por Estados Unidos y Corea del Sur en respuesta a los ensayos armamentísticos de Corea del Norte. Demostración de fuerza conjunta entre Estados Unidos y Corea del Sur con el lanzamiento de ocho misiles balísticos al mar de Japón. Una advertencia que llega 24 horas después del último de los 18 lanzamientos similares en la zona que lleva en lo que va de año Corea del Norte. El ensayo armamentístico refleja esa nueva política de los aliados de responder a los desafíos de Pyongyang con muestras de poderío militar de similar calibre. En el caso de Estados Unidos y Corea del Sur, es la segunda vez que advierten a los vecinos norcoreanos en cinco años, después de que el pasado 25 de mayo probaran un lanzamiento de misiles similar al de este lunes. En más información, el volcán Bulusan, uno de los más activos de Filipinas, entró en erupción este domingo. Erupción del volcán Bulusan en Filipinas. El estallido registrado el domingo se extendió por unos 17 minutos y la columna de humo ascendió al menos un kilómetro según el Instituto de Vulcanología y Sismología del país asiático. Los residentes de la zona al este del país tuvieron que ser evacuados y de momento no se reportaban heridos. Un grupo de excursionistas se encontraban a la mitad de la montaña y no fueron conscientes de que una nube de cenizas se elevaba por la otra vertiente del volcán, pero regresaron sanos y salvos. Las autoridades recordaron a los vecinos que está prohibido el acceso en el radio de cuatro kilómetros en torno al volcán. En localidades cercanas, la visibilidad quedó reducida a cero y los árboles, casas y caminos estaban cubiertos por la espesa capa de cenizas. El aeropuerto de la capital, Manila, señaló que ningún vuelo se había visto afectado por la erupción. Filipinas se sitúa sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de importante sismología, y tiene unos 20 volcanes activos. Sonia, Víctor, hasta aquí la información.